El pasado miércoles en el Templo María Madre de la Iglesia, ubicada en la colonia Jardines de la Paz, se manifestó una supuesta hostia sangrante, justo a las 3 de la tarde después de que el padre José Dolores Castellanos Gudiño escuchara una voz que se lo indicaba. De pronto, escuché la voz que me dijo, mi querido Apóstol Dolores, hoy es un día grande, me manifestaré en esta comunidad que tendrás que comunicarla a tu comunidad y a todos. A raíz de la manifestación eclesiástica supuestamente milagrosa han acudido alrededor de 4.000 feligreses a las puertas del Templo María Madre de la Iglesia, en compañía de sus familiares enfermos, con la intención de ser escuchados por su Dios. Hugo César González es parte del movimiento de Encuentro de Cristo para Jóvenes, y pese a esto, se mostró incrédulo al saber de la supuesta hostia sangrante. Al principio sí fue como un poquito de, pues no lo creía la verdad, porque era algo, pues que no creía que fuera a pasar aquí en la parroquia, y al momento de llegar y pues estar al frente de Nuestro Señor y ver que todo era real, pues sí, fue como el crecer más mi fe, que como en ese momento sentí que Nuestro Señor nos decía y nos reafirmaba que estaba aquí y que aún así nos daba más su amor, y nos decía me doy más para ustedes y para aquellos que no creemos o todavía tenemos como algunas dudas, pues nos dice que existe y que está vivo. La señora Guillermina Ruiz espera que esto sirva para concientizar a los ciudadanos y combatir la violencia. Pues yo espero que tenga un cambio todo el mundo, ¿no?, porque ha habido mucha violencia, y pues yo espero que, pues que todos recapacitemos, ¿verdad? Hugo César González, parte del movimiento de Encuentro de Cristo para Jóvenes, ve con buenos ojos que la hostia sangrante se ha analizado científicamente. Yo creo que sí, eran necesarios y pertinentes para que realmente se demostrara y porque no está separada, pues la ciencia no está separada de religión y yo creo que es bueno que la analicen para que la ciencia demuestre que lo que sucedió, pues sí, sí es real y aún así los que todavía tienen alguna duda o porque en Facebook se ha comentado muchísimas cosas, ¿no?, de no es cierto y que solo es para amarrar más al catolicismo y que lo único que quieren es como amarrarnos más, y yo creo que es bueno que le hagan los estudios para, pues la gente que todavía duda, le quede claro ahora sí que nuestro Señor existe y que el milagro eucarístico sí sucedió. Por su parte, Nelly Cárdenas dice que esto servirá de renovación social ante los hechos violentos que hemos sufrido en el país. Creo que nos invita a una conversión, así como pues dijo en su testimonio el Padre, nos invita a la conversión y a que crezca nuestra fe, porque, o sea, si nos regaló una manifestación de esta magnitud, entonces quiere decir que algo no anda bien, entonces pues yo creo que nos invita a eso, a una conversión y que acreciente nuestra fe. Hasta el momento la hostia sangrante se encuentra en resguardo, para analizarla científicamente por indicaciones del Cardenal Francisco Robles. UDG Noticias, Sara Leos. ºCállateょs. ºCállate ihnen*** ºCállateYeah.